El actor Brandon Peniche aseguró estar feliz ahora que se encuentra disfrutando su etapa de paternidad. Pues dormirla, bañarla y la verdad es que ni siquiera es por ayudarla a ella, sino por vivir mi paternidad, lo que a mí me toca como papá y eso es algo que nunca se va a volver a repetir o es irrepetible o es incomparable. Entonces yo estoy viviendo al máximo y es cansado, pero lo vale todo, todo. Por otro lado nos comentó que no descarta la idea de en un futuro poder agrandar la familia. Sí, para el próximo año, de una vez, rápido, rápido, que salga rápido. Sí, lo que pasa es que ya estás en este proceso de todavía, ya sabes, entonces de una vez, porque si no ya después estaba flojera y volver y ya, entonces sí, queremos rápido. Y así le respondió al reto que lanzó recientemente a Leida Núñez respecto a desmentir a todas aquellas que aseguran tener una retaguardia natural. Pues no sé, creo que hoy es más complicado, hay muchas cirugías que ya ni siquiera se dan cuenta uno, ¿no? Claro, porque antes era la prótesis que decías eso, pero ahora ya con las grasas y con no sé qué que les inyectan, que parecen naturales, pues no sé si quieren hacer eso que la hagan, ¿no? Pues a mí qué, no me haría eso, me haría mi chaneadita ya, pero ya a los 60 por ahí, pues no sé, no, que el botox y eso cuando sea necesario, pero pues para eso se hicieron. Ya, pero pasarte ya a mí no me late la verdad, no hay nada como lo natural. Con imágenes de Erick Pérez, a información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Gracias!